Antes de iniciar con el video, te invito a que dejes tu hermoso like, crack, para que este soldado de todo capa. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Como meme, pues espero te hayas reído un poquito. Así que solamente para evitar ahí la monotonía y pues obviamente pasar el mal sabor de boca, pues que Garena cada vez trae lo que son agendas más pay to win. Y volvemos a la normalidad. O sea, recargas, dinero, 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 crack, pero no hay eventos así como que muy beneficiosos para nosotros los jugadores. Pero bueno, vámonos por acá para ver lo que es esta agenda semanal. Y pues directamente hablando del día miércoles llega lo que es este nuevo gorro. Algunos le dicen sombrero, gorro, cabeza dice por acá. Pero llega a través de, bueno aquí no dice exactamente si a través de un evento web o a través de qué. Pero lo más seguro es que estará llegando en la tienda. Estará llegando con algún tipo de descuento o algo así. Para el día jueves llega lo que es el ojo relámpago en la torre de tokens. Esto ya lo habíamos visto en la agenda semanal que nos dieron el día de ayer. O sea, la pre-agenda por parte del airdrop de Prefire. Y pues prácticamente nos estaban platicando sobre este evento, crack. Así como lo estás escuchando. Tenemos por acá lo que es la look royal. Y pues como estás viendo por acá, esta sería la torre de tokens. Acá tenemos lo que es la skin principal. Una skin muy épica. Pues ya te mostré por ahí en un video anterior. Incluso dando giros, crack. O sea que lo que tienes que hacer es conseguir lo que son estos tokens de acá de la derecha. Uno, dos, tres tokens. Cuatro y cinco para conseguir la skin principal. Que prácticamente es esta, crack. Está bonita. Me gustó, me gustó. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Está bastante bonita. Y lo que es la bolsa de premios estaría llegando. Lo que es el maquillaje de los ojos relámpagos. Yo te soy honesto. A mí no mucho me gustan. No sé. Pero es que me vas a decir. Es que Soma. Es que a ti porque no te los mandaron. Por eso es de que no te gustan. No, no me gustan. O sea, no le hay algo así como que algo como que llame mucho la atención. Pero bueno, ya tú me dirás por acá abajo en los comentarios si te gusta o no. Cabe resaltar que esa es una skin tanto para hombres como para mujeres. O sea, para ambos géneros está disponible lo que es esa skin. Un giro te va a costar 19 diamantes. Y cinco giros te va a costar 79 diamantes. Ya por acá para el área de la TAM. Así como lo estás escuchando, mi amigo. Recuerda que al conseguir lo que son tres objetos por acá. Puedes intercambiarlos por lo que es un giro totalmente gratis. Entonces, por ahí no hay pierde con eso, crack. Acá tenemos lo que es la skin principal. Y pues prácticamente acá están lo que son los ojos de relámpago. Que es una skin bastante... Bueno, dejémosla ahí. A mí no mucho me llega, pero bueno. Por acá viene por acá lo que son los demás eventos. Esto sería para el día jueves. Entonces, ojito con esto que en la mano tiene lo que es una Mag 7. Siempre con la misma temática del ojo relámpago. Pues obviamente estaría llegando probablemente en este mismo evento. O tal vez que lo vayan a incorporar después. Esperemos que se venga por acá por lo menos por un premio secundario. Para el día viernes llega lo que es una sala. Bueno, pues un evento de recarga. Perdón, no es una sala, sino que un evento de recarga. Por lo que son un diamante te dan dos salas. Muy bien. Eso sí me parece muy, pero muy bien. La recarga de sala de 300 diamantes te dan lo que son tres salas totalmente gratis personalizables. No, no son personalizables. Son salas privadas para jugar. PVPs, pues, crack. Para el día de sábado tenemos por acá lo que es el descuento de Falco. Una skin... No, no es una skin. Es la mascota. O sea, a Garena se le acabaron las ideas, crack. Se le acabaron. Se le acabaron. No hay nada más. Para el día lunes llega lo que es la recarga de la camioneta. Con una skin que yo creo que ya había venido hace algún tiempo. Bien, ya había venido. Es una skin de una camioneta. La Pick Up. Que casi nadie utiliza. Bueno, yo nunca la utilizo. Y lo que es este paracaídas de El Conejito. Para el día martes llega lo que es la preorden. Que es un maquillaje, crack. O sea, tienes que gastar 1200 diamantes por un maquillaje. Ahora te lo coloco por acá. Para los que se pregunten cómo es el maquillaje. Pues, prácticamente es este. Es esto. No hay nada más, crack. No hay nada más. No hay nada más que hablar ahí. 1200 diamantes para obtener esa cosa. Y el día martes llega lo que es la nueva oro royal. Que ya te lo había traído por acá con anterioridad. De hecho, en un video te lo voy a... Voy a ver si te lo coloco por acá. Bueno, y para los que se pregunten cómo es la skin. Es este, Estudiante de Moda. Dice, pues, es una skin bastante fea. No les voy a decir que está bonita. Porque no me parece para nada. Pues, cabal, como yo te lo había dicho por acá en este video. De Oficial Venom por Free Fire. Pues, como está por acá lo que es esta skin. La skin del conjunto de moda de Estudiante. Algo así se llama. Pues, es esta. No, no me gusta ver. Pero, bueno. Garena, eso fue lo que trajo. Así que, mi amigo. Pues, prácticamente con eso estamos. Culminando lo que es esta agenda semanal. Bastante vaga. Bastante... No sé. Ahí dejémoslo. Bueno, mis cracks. Y para los que vienen. Para el tema de lo que es el pase de élite del mes de septiembre de 2021. Por el momento, la agenda semanal no fue anunciado nada. O sea, no tenemos nada por ahí. No hay nada asegurado. Pero, yo lo que les puedo decir es de que esperemos un poco más. Esperemos un poco más. Porque Garena regularmente espera hasta los últimos días del mes. Pues, para que tú te compres el pase de élite. Y sean muy pocos los beneficiarios del pase de élite en descuento. Entonces, yo lo único que te digo es que si tienes las posibilidades de comprártelo. Cómpratelo. No hay ningún problema. Pero, si no, esperemos un poquito más. De hecho, yo voy a esperar ya casi que hasta el fin de mes. Para poder obtener el descuento. Recuerda que Garena regularmente como que está haciendo una dinámica de un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Pero, esperemos a ver qué pasa. De igual manera, no más yo tenga una información, una filtración. Yo la subo por acá rápido al canal. Por eso, debes estar suscrito, crack. Así de que, mi amigo, nos vemos en una próxima ocasión. Ya sabes, soy SomaGamer. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete. Adiós y hasta la próxima. Bye.